Buenos días, quisimos involucrar a las personas para que vengan por su arbolito y nos traigan dos kilos de ayuda. Eso es para ayudar a las personas más vulnerables del municipio, con ese fin lo hicimos, para que participemos todos. Hola, mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Estuvieras contenta del árbol? Sí, con ese fin lo hicimos, de que las familias vengan y nos donen sus dos kilos de ayuda. Y ahorita, como está viendo usted, vienen muy contentos, ya por su árbol, porque todos tenemos la ilusión siempre de poner el árbol de Navidad. Y así contribuyen a ayudarnos y ayudamos todos a las gentes más vulnerables de nuestro municipio. Sí, es hasta agotar existencias, ahora sí. Sí, y esto también lo estamos haciendo en conjunto con el ayuntamiento, bueno, con el ayuntamiento, con mi esposo también contribuyó en todo esto, entonces estamos en conjunto haciéndolo los dos. Pues que acá los estamos esperando que vengan por su árbol de Navidad. Hola, muy buenas tardes. ¿Me podría proporcionar su nombre, por favor? Mi nombre es María Juana Hernández Gómez. Pues muy bien, qué bueno que se haga este tipo de cosas, que se canjien por algo que sirva para la población, que no nomás sea regalar y regalar, pero igual no dar de parte de nosotros algo para contribuir con otras personas. Muy contenta. ¿Pueden felicidades, señora? Sí, sí está bien que se haga este tipo de cosas a cambio de otras. Y muchas gracias y gracias a la presidencia que nos apoyó con este árbol. Pues que felicidades por estas fiestas de sembrina y que todos en Clasco estemos muy contentos y nos la pasemos muy bien. Y gracias por el arbolito.